¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y se percibe de esa valeta ¡Buen, buen, buen! ¡Este es bonito! ¡Este! ¡Vamos a bailar con sabor, Rocío! Siempre siguiendo la fuente de Chichito Vera ¡Ah! ¡Jalicuda! ¡Vamos a bailar con sabor, se llama Rocío! ¡Vamos a bailar con sabor, se llama Rocío! ¡Aquí me lo supo! ¡Aquí a noy te los quieren, Rocío, no son ya! ¡Antes de morir, seguiremos a Cinezoña! ¡Panquí parafones! ¡Panquí nos lleven de Subaconia! ¡Vamos a llentarse ahí! ¡Panquita canto Quique, Tenghi! ¡Ya me llenen su famoso cholé! ¡Venga esa parte de museum! ¡Vamos a bailar con sabor, es adorada! Me gusta, me gusta, te pongo mi azostra Te pongo con Zanahonia Pongo Zanahonia Pongo Zanahonia Para mi compadre Se che, se che 8, 6, 7, 5 Pongo Zanahonia Pongo Zanahonia Pongo Zanahonia Pongo Zanahonia Pongo Zanahonia Pongo Zanahonia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!